DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 VERSIÓN LATINO DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 VERSIÓN LATINO DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 VERSIÓN LATINO DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 4 VERSIÓN LATINO Luchos a luchar, tu primero va del sol Cuerpo a cuerpo, admirablemente fortificados Llegaste al cielo y tensos gritos de batalla En lugar del campeonato Tembla cada vez que chocan los poderes Que esplendidas las técnicas del misterioso yaquillado Ya, ya, monstruo de nuevo en toda luz que A pelear, te ven el sudor que tú vas a llamar Ganador, ganador, ganador ¿Quién será? Ganador Vamos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol Héroes todos aguardando estarán Por el poder y la bondad ¿Quién hablará? Será Goku o será Yagillá Con gran furia de los dos, cada vez a verás Ven ahora y logra tus sueños y seguro serás Ganador, ganador, ganador ¿Quién será? Ganador Vamos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol Somos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol El primero bajo el sol Por ese punto a luchar Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol En la capital lejana se reunieron Expertos en todo tipo de artes marciales Compiten con orgullosa fuerza En un jamás soñado campeonato Mira, concursa está agitando su cola como un ganador Y también con térmica increíble Vamos ya sintiendo en el corazón el viento desgarrador Ganador, ganador, ganador ¿Quién será ganador? Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol Cuerpo a cuerpo admirablemente fortificados Llegan hasta el cielo intensos gritos de batalla En el lugar del campeonato Tiembla cada vez que chocan los poderes Que esplendidas las técnicas del misterioso Yaki-Yan Yami-Yan Yami-Yan Mostro de nuevo el rojo A piñar Tencer el sudor que tú vas a derramar Ganador, ganador, ganador Vamos todos juntos a luchar Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol Héroes Héroes Todos aguardando estarán Por el poder y la bondad ¿Quién ganarás? ¿Quién ganará? ¿Será Goku o será Yaki-Yan? Con gran furia de los dos Kamehameha Ve ahora y logra tu sueño Y seguro serás Ganador, ganador, ganador ¿Quién será ganador? Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol El primero bajo el sol No me imaginaba que hubiera puebleridos Que aún no conocen al grandioso Mr. Satan Esta es una gran oportunidad Para probar los poderes Que acabo de recuperar ¡A sus puestos! ¡Que comence la pelea! Tome, es posible que no le agrade Pero se lo doy con todo mi corazón Este será tu final Pelearé en serio Te mostraré mis verdaderos poderes Nadie es tan fuerte como yo ¿Están listos para pelear? ¡Tú lo pediste de castigar! ¡Es posible que no se pierda! ¡Yo me duele! ¡Yo me duele! ¡Yo me duele! ¡Tú lo ganadores! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Ese es mucho ruido! ¡No me duele! No me duele! ¡Viva Jazo! Si te metes con él, te metes conmigo. Eres muy afortunado. Ya te vas. Estúpido. ¿Cómo no pudiste hacer eso? IMPERTINENTE. ¿Estúpido? IMPERTINENTE. ¿Qué es esto, tío? ¡Me voy a dar una sorpresa! ¡No! ¡Está bien! ¡Me voy a dar por vencido! ¡Esta vez no podrás escapar! ¡Y aquí estoy, Tom! ¡Papá! ¡Cuídense todos y sayonara! ¡Están listos! ¡Tú lo pediste y te castigaré! ¡No! ¡Te pasa! ¡Finalmente que te has dado cuenta! ¡No! ¡No! Esto me lo vale fatal. Ya estoy listo. Y aunque pidas perdón, no te haré caso. Eres muy afortunado. Y aunque pidas perdón, no te haré caso. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Con esto lo que te pareció. ¡No! ¡No! ¡Aquí está el verdadero! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te voy a llenar la panza de mujeres! ¡Te voy a llenar la panza de mujeres! ¡Acabaré contigo! ¡Te voy a llenar! ¡Suscríbete a ti! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Listo! Toma... Toma... Yo no puedo saber cuáles son sus movimientos, Se arrepentirán ¡Cállate tú! ¡Te mataré! Ahora es cuando comenzará la pelea Ya les dije que no tienen salvación y no les estoy mintiendo ¡Ah, comando! ¡Cállate! ¡Ahhh! 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 ¡¿Qué?! ¡Ya fue suficiente! La fuerza es todo La fuerza puede perdonar todo ¡Bienvenidos a T-T-T-T-T-T-T-T